Hola que tal a todos los amigos que todos los días nos visualizan en las redes sociales hoy les hago la cordial invitación para que te suscribes al canal hoy en la mañana subimos desde la madrugada de la cima del cerro venimos a captar momentos maravillosos del amanecer todo panorómicamente, todo salió calidad esperamos que les gusta y deja su comentario aquí abajo en la descripción y no dudes en suscribirte, es gratis ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!